¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Vuelvan a la playa! ¡Me están asaltando, me están asaltando, hijos de perra! ¡Me están asaltando! ¡Ayuda, vuelvan a la playa, cabrones! ¡Pan, aquí, ayuda! ¡Ayuda, Pan! ¡Despierta! ¿Qué mudo de aquí? ¿Qué mudo de aquí? ¡Muévete! Este cabrón me quiere matar con una puta lanza. ¡Me estás roleando! ¡No te pueden matar! ¡No te pueden matar! ¡Sí, no te pueden matar! ¡Oh! ¡Qué oso! ¡Y este güey corriendo, güey! ¡Qué oso, Dios! ¡Vengan conmigo!